¡Suscríbete al canal! Y no encuentro las palabras que la logren definir Pero lo único que entiendo es que yo muero por ti Y no encuentro palabras para definirte mi amor Palabras que solo sabe el corazón Palabras que solo sabe el corazón Palabras de corazón La vida continúa, hijos La vida sigue Así que tendremos que estar preparados Para asumir esa realidad ¿Está claro? ¿Está claro o no? Ok, mi niñito Me hacen una colita para tomar solecito Vamos luego con ti Que venga, sope Camina, pues muévete Adentro Adentro, pues Tú muévete Camina También, mangasón ¿Tienes visita, Gabaldón? Una dama vino a verte ¿Una dama? ¿Qué dama? Una muy bella No quiero ver a nadie No quiero visitas Mira, Gabaldón ¿Sabes cómo es la cosa, chico? Es que tú nos mandas aquí Y agradece Que aún embarrado como estás Todavía hay mujeres que quieren venir a verte Así que prepárate Gracias Aquí estoy, don Caño Para ayudarlo en lo que me necesite Dale Adelante Señor Dígame Lo buscan Permiso Qué alegría Llanes Qué placer verte ¿Cómo andas? Bienvenido, bienvenido ¿Qué tal, mayón? Siéntese, por favor Permisito, ¿sí? Adelante, adelante Qué alegría Y a ver, Llanes ¿Qué novedades nos tienes? Una excelente noticia Señores El tipo se destapó No me dio Cantó toda la noche Confesó, entonces Sí, claro Tampoco es que le quedaba más remedio Con todas las pruebas que habían en su contra Por supuesto Todo además Las declaraciones de Atilio Ballón Fueron determinantes Creo que ese tipo se cobró Lo que le hizo Caño De dejarlo paralítico Así es Bueno, claro Tampoco podía negar los testimonios De su socio En la selva, ¿no? Así es, así es Exactamente Y ahora En pocos días irá al tribunal Qué bien Ay, te lo juro Que me parece mentira Estar escuchando esto Ay, qué suerte Y esto fue gracias A la actuación de ustedes No, no, mire Aquí tenemos que agradecerles A esta bella mujer, ¿no? Claro, sí Creo que gracias a ella Podemos decir que hoy Finalmente, ¿no? Se hizo justicia Bueno, no Tampoco fue así Yo creo que Fue un trabajo en equipo ¿No? Tú también colaboraste Todos colaboramos, ¿no? Así es Y cuéntame ¿Qué se sabe de Pacheco? Está bueno, carecrimen, ¿no? No te quejes No juegues Comía buena Era la que estaba ya En la voz del patrón Un comiero Caviar Salmón Delicatece Y por mala suerte Me la perdí No te quejes, carecrimen Que te aseguro Que allá en la cárcel No te vas a comer Eso que te estás comiendo aquí Es verdad Yo lo que no me imagino Es el patrón Comiendo allá en la cárcel Frijol con arroz masacotudo Un tipo tan fino Tan refinado Ahora guardado para siempre De por vida allá ¿Ah? A menos que Que haya un terremoto, ¿no? Y tumbe las paredes de esa cárcel Ay, lo La tierra puede temblar De cualquier manera Y de mucha forma No sería A lo mejor el patrón Vuelve a ver el sol Del día otra vez Era Imposible no es Si no tienes algo más dulce Un mango o algo ¿Cómo te da esto? Muere, tío Te quedaste sin jefe Migdalia Me imagino que viniste Para saber Qué va a pasar contigo Y tu trabajo En la clínica Ay, don Callo Yo la verdad Ni siquiera había pensado En eso Yo Yo vine a ver Cómo estaba usted Cómo se sentía Y Y vine a traerle esta comida La preparé yo misma ¿Sabes? Son medallones Con puré de papa Y vegetales Y el postre Que a usted le gusta Su favorito Pai de limón Migdalia ¿Por qué haces esto? Yo Yo no lo merezco Don Callo Una vez usted me preguntó Que porque yo tenía Diez años soportándolo Usted se acuerda Y mi respuesta Es la misma Porque a pesar de todo Yo a usted Sigo considerándolo Un buen padre Y un buen padre Siempre es un buen hombre Bueno, aunque Aunque no sea perfecto Me hace mucho Don Callo Y que disfrute la comida Migdalia Gracias Gracias Comisario, esta es la lista De las detenciones Del caso Así es Te cuento la cantidad De gente que estaba Metida en eso ¿Y lo tienen a todos? Bueno No Estoy seguro que Pacheco se enconchó Fuera de la ciudad Y por supuesto Recibió ayuda Eso seguro Usted me va A disculpar Comisario Pero aquí Falta el nombre De la peor rata De todos De Airo Malavé Ah, claro No, no, no Lo tengo pendiente Claro que sí Era la mano derecha De Atilio Pero no sé por qué No estaba cuando Tomamos la hacienda esa Bueno, seguro No estaba en la casa O alguien le avisó Mire, es muy probable Comisario Que ese par de ratas Estén juntas Y le voy a decir algo No No Lo subestime Ese tal Airo Malavé Y Pacheco Son tan peligrosos Como ese par de joyitas Que usted tiene Allá adentro encerrada Que se hayan llevado preso Atilio Va a significar La paz Para San Juan de la Pina Ay, Dios te oiga, Chari Y me pregunto Si habrán agarrado El desgraciado Del Jairo ese Uy, ojalá Lo horroroso, baboso Ese que trató De abusar de mí ¿Te acuerdas? Uy, eso es que no te he contado Ese desgraciado Se apareció en la casa Como un hombre armado ¿Cómo? Sí, sí Y me pasó la lengua Por la cara Ay, Caco ¿Y tú no me habías contado eso? Sí, no Le dieron un cachazo A mi tío Rómulo Porque no consiguió A tu papá en la casa ¿Cómo está? ¿Cómo está él? No, no Ya, ya Él está bien Por cierto Debe estar por llamar Porque tiene al pobre Arturo Bueno, pues Derechito Ay, mía ¿Cómo fue que te dejó Venir así sola para acá? Ay, mía Eso costó Dios y su ayuda Sabes que mi tío Es un poco anticuado Y bueno El pobre Arturo De broma No lo puso en penitencia Pobrecita chica Y lo otro que quiero Que tengan muy en cuenta Es que hay que prepararse Para afrontar Las consecuencias legales Que traerá La detención de Cayo Tienes razón tío Por la media bajita La primera que se va a ver Afectada es la clínica Estuve Bueno Según los documentos Que estuve revisando La clínica en un pasado Fue la empresa De suministros médicos De Plesma Esa fue la plataforma Que usó nuestro padre Para convertirlo En lo que es hoy Ya va Pero la clínica Es patrimonio De los hijos, ¿no? Siempre y cuando se demuestre Que esa empresa No salió de un dinero Mal habido Cosa que es imposible Así que yo pienso que Hay que darlo por hecho Y hay que enfrentarlo Entonces La única persona Que podrá orientarnos Al respecto Sería la La misma Claudia Tal vez Si la citamos Y conversamos Con ella Pues Sí ¿Estás de acuerdo? Sí, sí Estoy de acuerdo No, no, no Ya va Un momentico Pero ustedes le piensan Poner la otra mejilla De esa alpía Perdónenme Pero yo no estoy de acuerdo Además Yo quiero saber Cómo vamos a quedar También las esposas En todo esto ¿Qué es de nosotras? ¿Esposas? Valeria, por favor ¿En qué mundo andas tú, chica? Mi amor Te recuerdo Que Reinaldo Está legalmente casado Con Ana Julia Y en todo caso Es ella Quien tiene que preguntarlo No tú Andrea No importa No importa Porque mami te va a llevar Un día a la sabana ¿Sí? Y vamos a disfrutar Juntas de ese aire Y nos vamos a bañar En las cascadas ¿Qué eres con mami? ¿Sí? Y la naturaleza Mi amor Esa naturaleza Que es tan especial Que es tan especial En la sabana Que es tan especial 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 Sí, mamá Puedo seguir jugando Eso es verdad Eh, Corina tiene razón A mí nadie tiene por qué Estarme restregando Que ese matrimonio se anuló Y mucho menos Cuando yo sigo siendo La madre de Andrea Carolina Estacional Madre gestacional Bueno, sea como sea Al final de cuentas Sigo siendo también La señora de esta casa Y tengo todo el derecho a opinar Y señores Yo se los voy a decir claramente A mí no me parece Negociar con esa señora Porque es un error Porque ella no solamente Puso el ridículo de Don Cayo Sino que además de eso Lo puso como un mamarracho Delante de todo el mundo Pero bueno Ustedes están pensando ¿Qué les pasa? ¿De verdad? O sea, que son tan Buenecitos todos Que les viene a regalar la clínica Pues no A mí no me parece Oye, Valeria Con el permiso de todos No me queda otra alternativa Tengo que pedirte Que por favor Abandones la mesa ¿Sí? Yo estoy tratando De hablar con mis sobrinos Simplemente Reinaldo Valeria Yo te iba a pedir Exactamente lo mismo Así que por favor ¿Qué hice? Yo también me retiro Para que hable conmigo Bueno, mi preciosa Mamita se tiene Que ir a trabajar ¿Pero usted qué? Usted se queda aquí Portándose muy bien Hasta que mami vuelva ¿Sí? Mira, yo te voy a agradecer Ana Julia Que no le sigas diciendo A la niña Que tú eres su mamá Porque no eres su mamá Su mamá soy yo, chica Valeria No te voy a responder Como debería Por respeto A mi hija Ah, pues Y te recuerdo Que la guardia y custodia No se ha tomado Otra vida La decisión definitiva Así que Me vas dando tu tonito Cambia tu actitud Y sobre todo Por mi hija Si realmente la quieres Vamos a colaborar Con su estabilidad emocional ¿Tú sabes una cosa? Yo estoy llegando A odiarte ¿Pero a odiarte? ¿De verdad? ¡Qué primicia! Me estoy enterando Que me odias ¡Qué nuevo! Pero ¿sabes qué? A mí lo que me das Es lástima Me das pena, Valeria Ah, una cosita Feliz cumpleaños Hola, papá Hola Ayer no quise acercarme Porque vi que estabas con tu vieja Y el mal humor que cargaba Ese señor llegó primero que él ¿Qué pasó? ¿Por qué esa carita tan triste? Hubo un lío horrible Con el socio de mi papá Don Callo El papá de Sebastián Sí El tremendo lío Yo lo leí en la prensa Y te iba a preguntar Se rompió la sociedad Por eso mi papá Estaba tan furioso Pero... Pero Benja Ese no es el verdadero problema Me imagino Me imagino Porque desde que te divorciaste Sebastián Tú no tienes nada que ver Con esa gente, ¿no? Entonces ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que... Es que me tengo que regresar Italia, Benjamín Y esta vez Es definitivamente Antes que sigas, tío Quería hacerle un anuncio Me voy a casar con Char ¿Ah? Cualquier pelo de tuna Una pelusa ¿Cómo es el asunto, Sebastián? Así es, hermano Me voy a casar con la hija De Valladolos Santa Cruz El enemigo de Cayo Valladolos Ya va, ya va, hermano Ya va Pero ¿Y cuándo lo decidiste? Porque yo me acabo de enterar Que te divorciaste de Paola Sí, Rey Pero... Yo es que conocí a Char Y me he querido casar con ella Y no lo pienso postergar Así que espero contar con su apoyo ¿Y con el tuyo, tío? ¿Qué? ¿Cuento con tu bendición? Caramba, Cayo También tu secreto, chico Porque allá afuera está otra amiga Que quiere verte Adelante Sigo un minuto A ver No voy a necesitar tantos Y a ver, chico Cuéntame ¿Cómo la está pasando En su luna de miel El honorable Cayo Gavaldón? Cuéntame, Cayo ¿Cómo te va Por tu recorrido por Europa? Con la idea de erradicarte, chico En otro país Dime Vete de aquí, culebra venenosa No me voy a ir, infeliz ¿Sabes por qué no me voy a ir? Porque no he terminado de decirte Todo lo que tengo en la garganta Te odio Te odio por todos los años Que me has hecho, Cayo Por la muerte de mi padre Por haberme dejado sin madre ¿Tú sabes todo lo que tú hiciste, Cayo? ¿Ah? Le robaste la empresa a mi padre Y eso le provocó un infarto ¿Y qué hizo el señor Gavaldón? Le hizo creer a la gente Le hizo creer a sus hijos Porque era un señor honorable Creando una empresa No, chico Yo no puedo creer ¿Sabes qué? Lo que tú menos te imaginabas Es que El que es pleza Tenía embarazada a su asistente Y ese asistente Tuvo una ira Que te va a hacer pagar Todo El daño que tú has hecho, Cayo Todo Vete De aquí Sal de mi vida Culebra Eso es lo que esperamos Chary y yo, tío Que nos casen en tu iglesia Pues claro que los voy a casar, hijo Para mí será Un privilegio Bendecir esa unión Dile a Chary que cuente conmigo Bueno, Chary no, Andreina Hasta yo voy a tener que acostumbrarme a decirle así Porque, bueno Chary y Roque fueron unas identidades falsas Que ellos tuvieron que utilizar Para Huir de la amenaza de Cayo Gavaldón Bueno Entonces dile a Andreina Que sí Que las voy a casar Que será Un honor para mí Creo Que le debemos una disculpa A ella y a su papá Pero Pero Me conformo con que ustedes estén presente ¿Sí va? Claro que sí Vente con eso Gracias, hermano Y sí, ya, hermano Sebastián Esa fiesta Yo no la pelo caramelo ¿Sabes por qué? Porque esa es la fiesta de tu felicidad Gracias, hermano Eso, hijo Es Bendición, tí Me lo bendiga Mi papá Me está esperando aquí en el restaurante Con mi prima Sofía Y de aquí pues Nos vamos directo al aeropuerto A tomar el avión Entonces Esto es una despedida ¿Tú me estás diciendo adiós? ¿Y qué puedo hacer, buena amiga? ¿Cómo que qué puedes hacer? Paola ¿Tú quieres ir? No, no ¿Cómo me voy a querer ir? Más loco Yo Yo lo que quiero es estar contigo Es a mí Es que Es que yo te amo, chico Yo te amo Eso era todo lo que necesitaba oír Yo te voy a decir ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué ¿Qué vamos a hacer? Tranquila Tranquila Que te diga Fuera rata y inmunda Lávate la boca Sucio Así no se le habla a una dama ¿Qué pasó? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué tú crees que yo me iba a perder la oportunidad de bailarme este oropo sobre tu miserable vida? ¿O es que tú crees que yo me iba a dejar de dar el gusto de verte encerrado como la rata que eres? Lástima que no te va a alcanzar la vida, ¿ves? Para que pagues toda la condena Sal Sal, sal, Claudia Sal, por favor No cantes victoria todavía Santa Cruz Porque la única forma De tú tener paz Es que yo esté muerto Y mírame Todavía no lo estoy Oye Callo Tú sabes que es lo que a mí me da lástima Tus hijos Unos pobres, ¿no? No tienen la culpa de llevar la sangre de un animal como tú Eso lo dices porque estás detrás de las rejas Porque estás del otro lado María, abra, abra, papá ¡Abre! 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 Bueno, no, ¿qué gritaría es esta, chico? ¡Bocón! ¿No hay partido, Bocón? Se acabó la vecina ¡Abre la reja! ¡Déjame entrar! ¡Bocón! ¡Venga, esto te vas a pudrir! ¡Rabia! ¡No me la debes y me la vas a pagar! ¡Bocón! ¡Eres un payaso, Bocón! ¡Vaya rosa Santa Cruz! Mi papá iba con Claudia para la comisaría Y yo espero que no se le haya ocurrido entrar a ver a ese asesino Si yo fuera él, le diría hasta el mal que se va a morir Eso es lo menos que se merece ese hombre Sí, yo sé, pero es que con el historial de delitos que tiene ese hombre Por más que esté tras la reja, a mí me da miedo Porque tú te imaginas de lo que puede ser capaz él, ¿no? Te da una idea más o menos de qué podría pasar, ¿me da miedo? Los hijos estaban destrozados Chica, ¿tú te imaginas que de la noche a la mañana te enteres De que eres hijo de un delincuente y de los peores? Sí Rapidito, que no se la arma un berrinche y ya está fuerte Al fin te dignaste a venir Hablando de dignidad Qué lástima que no la tuviste para entregarte por tu propia cuenta Cuando te lo pedí Tuviste que pasar por el bochorno de una boda de mentira Saliste en primera página con las esposas Tanto nadar para morir en la orilla, cayó Gabaldo Ya dijiste lo que tenías que decir Ahora vete Sabes que lo que más me duele de todo Es que cuando mi hijo me pregunte por su abuelo En vez de contarle su historia Voy a tener que contarle su historial Bendición, papá Dios te bendiga, hijo Ya Reinaldo me llamó El documento ya está redactado y listo, Ana Julia A mí me dio mucho dolor, hermana Aruja, eso es lo mejor para los dos ¿Tú crees? Sí Hola 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 Ya Mirna introdujo el documento ¿Y tú no te vienes con nosotros? No Bueno, es que no hace falta, allá los van a asistir Sí Eso no es nada del otro mundo El juez les va a preguntar si están de acuerdo con la decisión que tomaron Y si no hay otra solución posible No, hay vuelta atrás, muchachos Después de que le pregunte eso, firma Y listo, se acabó Van a dejar de ser esposos para llamarse amigos Bueno, váyanse pues, váyanse una vez Que hoy estoy un poco susceptible, ¿sí? Venga, tranquila, que tú siempre vas a ser mi cuñadita favorita Chao, hermana, tranquila Vale Gracias Que les vaya bien Chao Chao Beruja, línea tres Gracias, Mirna ¿Aló? Hola, mi amor ¿Y esa voz? ¿Qué te pasa? Cayo Tienes visita Cinco minutos Cinco minutos Cuatro Meta Cerrado Cuatro 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 Viejo, dime que es mentira No importa lo que yo haya visto No importa lo que yo haya oído Yo quiero que tú me digas que es mentira Si eso es así Yo te aseguro que me voy a fajar Yo te juro Que hago hasta lo imposible Para que se haga justicia y te saquen de aquí Juancho No, viejo No quiero discurso Dime que es mentira Dime que es mentira Yo me parto el alma Para quitarte estas rejas que tienes encima, Cayo Viejo Dime que eres inocente ¿Sabes qué? Yo voy a rezar por ti Para que puedas dormir en paz Con todas Esas muertes En tu conciencia Pero dime tú ¿Cómo se le ocurre al imbécil ese Con el prontuario que tiene insultarnos, gritarnos, votarnos de la cárcel así? No, chico Eso es imposible ¿Qué más crees tú que se podía esperar de un tipo como ese, Claudia? Lo importante es que ella está en el hueco, en el pote donde se merece, ¿no? Y nosotros lo que deberíamos es olvidarnos de ella Y tratar de retomar nuestras vidas Mira, tienes toda la razón El estúpido ese No se merece ni siquiera que perdamos un segundo de nuestro tiempo pensando en él Mira, a mí, ¿sabes quién me tiene inquieto? ¿Qué? Pacheco José Tomás Pacheco Mira, ese es un perro fiel No se va a quedar tranquilo mientras su amo esté metido en ese hueco Mayardo ¿Tú crees que... Que ese hombre sea capaz de hacer algo? El crimen El crimen Mira Mira Pero tuviste el cuidado de que no te siguiera nadie No, vale, tú tranquilo Que donde saqué está fría El kiosco está metido casi en un matorral Agarra ahí ¿Fría? Sí Lo que estoy viviendo, este es un sancocho Bueno, ¿y qué quieres tú, ah? Vamos caminando allá atrás ¿Qué te parece? El patrón, chico Ajá Tremendo barillón que le metieron Ajá La novia, la que se casó con él fue quien lo traicionó ¿La diosa? La diosa La diosa Ah, caray Sí ¿Pero qué dice aquí? Hija de Aker Black man Black man Pero esa historia no la conocía yo Ah, bueno Eso no es nada ¿Qué? Leí bien Ahí dice que Vallardo Santa Cruz Fue el que la ayudó Es decir que le infelicese Hasta con el postre se quedó ¿Qué tal? Ay, cara de crimen Vallardo ¿Tú me puedes decir, por favor, en qué piensas? O bueno, mejor dicho Puedes pensar en voz alta Mira, Claudia Lo que pasa es que José Tomás Pacheco Fue el autor material de la muerte de mi esposa Y es peligroso No me gusta para nada que esté suelto ¿Pero tú crees que ese hombre se va a poner a inventar algo Sabiendo que Cayo está preso? De verdad, yo no creo Vallardo Bueno, no lo sé Bueno, esperemos que no Oye, mira ¿Y tú qué? Después de todo esto que piensas hacer ¿Vas a regresar a Italia? No, realmente Disculpe, ya Sí Aló Claudia Te habla Lorenzo Gabaldón Ay, padre Lorenzo Qué casualidad Pensaba llamarlo dentro de un rato Porque quería pasar por ahí, por la iglesia A comentarle algunas cositas Bueno, nosotros también queremos verte ¿Será posible que vayas por la clínica esta tarde? ¿Por la clínica? Sí Sí, claro Bueno, yo paso más tarde a verlos Hasta luego, padre El padre Lorenzo que pasé por la clínica Bueno Y la verdad es que cuesta creer que un hombre como Cayo Gabaldón tuviera esa doble vida, ¿no? Sí Sí, parece mentira ¿Y el Pacheco qué no aparece, ah? Ese debe estar metido hasta el cuello Él sabía todos los pasos del jefe Escondidito, debe estar Permiso, permiso, permiso Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué pasa aquí? ¿Esta reunión? Bueno, bueno, mira Permiso, permiso Buenos días Vitalia La policía está allá adentro En la oficina de calle ¿Qué? Mira Seguro te deben interrogar Bueno, que me interroguen ¿No te da miedo? No, total Yo no tengo nada que esconder Y en honor a la verdad Yo nunca vi nada irregular en esa oficina Así que dejen el chisme, ¿sí? Bueno, Ana Julia Ya quedamos oficialmente divorciados Así es Definitivamente era lo mejor para todos, ¿no? Hasta para Valeria No No, no metas a Valeria en esto Esa relación ya se venía deteriorando desde hace mucho Por otro factor es que no tiene nada que ver con ti Bueno Igual era inevitable sentirme culpable ¿Tú sabes qué? Que mi tío Lorenzo una vez me dijo que tú y yo teníamos que cerrar este ciclo Que si no ninguno de los dos íbamos a ser felices Eso es lo que estamos haciendo Cerrando un ciclo y abriendo uno nuevo Es más, ¿qué te parece si para abrir este nuevo ciclo No sé, vamos al cine? ¿El cine? El cine, rey, dalo Yo tengo como un ciclo Que no voy al cine Yo igual Bueno, pero será otro día Porque yo hoy tengo pacientes Ah, bueno, sí, claro Bueno, igual yo tengo que ir a la clínica Porque mi tío Lorenzo me está esperando allá En Juancho y Sebastián también Pero lo del cine queda pendiente ¿Sí? Pendiente Vale, ¿y qué hacían estos dos en los tribunales? Yo me alegré tanto cuando supe que se habían contentado Bueno, pero es que no podía ser de otra forma Si ellos han sido amigos desde el colegio Claro, vale ¿Qué más iba a ser el padrino sino que mi mejor pana? Ah, duro Y bueno, tú, que eres la mejor amiga de Charly ¿Ah? ¿Sí va? Pues claro, por favor No te vale, compadre Porque si elegías a otros padrinos Tremendo rollo que vas a tener con nosotros ¿Verdad, mi amor? Caramba, por fin apareces Siéntate y comete algo antes de irnos al aeropuerto ¿Qué pasó, Benjamín? Yo te dejé los cheques para pagar el personal, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Ronaldo Lo que pasa es que yo no vine a... Tranquilo, tranquilo Yo se los digo Ay, Dios mío Esta loca viene más amorosa con el lavabestia Yo no me voy a ningún lado, papá Yo no me voy para Italia Yo me quedo ¿Cómo que no te vas? ¿Acaso tú te gobiernas? Yo soy mayor de edad, papá Y puedo tomar mis decisiones, ¿ok? Así que no te metas Pero prima, ¿qué vas a hacer aquí? Ya tú te divorciaste de Sebastián Sí, sí, me divorcié Pero me volví a casar Les presento a mi esposo ¿Qué? Qué emoción, Chari ¿Qué iba a pensar que ibas a fijar carteles como el amor de tu vida? Bueno, este... Si quieren, vayan y yo me quedo aquí con Andresito cuidándolo Y con el amor de tu vida, dilo Así es, comadre, así es Bueno, bueno, bueno Vamos a darle, pues Se me cuidan, muchachos Vayan, vayan, vayan Se portan bien Seguro, seguro Cuidado con los huequitos y las cositas No, vayan, tranquilo Ajá Y usted me puede decir cómo vamos a hacer nosotros cuando nos toque Porque yo espero que sea pronto, ¿no? Ay, mi amor Eso vas a tener que decir solo a mi tío Rómulo Y te va a gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo Que qué, primis, que te casaste con el lavabestias Su nombre es Benjamín Falcón, primis Así que acostúmbrate porque ahora soy la señora de Falcón ¿Qué? Más loca ¿Y tú, papá, no piensas decir nada? Bueno, bueno, sí, pero no a ti, a él Benjamín, tú no sabes en qué lío te metiste Esta muchacha es la más malcriada y capellosa del mundo Te compadezco ¿Papá? ¡Cónchale! ¿Cómo vas a decir eso de mí? Mire, Donaldo, su hija y yo nos queremos mucho Yo creo que ese es el primer paso para crecer y ser una pareja estable Bueno, muchacho, no me queda más que desearte suerte La vas a necesitar Ay, papá, de verdad estás pasado Dame un paso Bueno ¿Qué pasó, Tamara? Bueno, pero ¿qué? ¿Dieron el veredicto? ¿Qué pasó? No, chica, nada que ver, te tengo un notición ¿Qué? Muérete que acabo de ver a Reinaldo y Ana Julia saliendo de los tribunales Qué raro, ¿qué estaban haciendo ahí? Bueno, amiga, agárrate y alégrate porque acaban de firmar el divorcio No Así mismo como no escucha Mejor regalo de cumpleaños, lo dudo Ay, ay, gracias, amiga, gracias, gracias, gracias Te quiero, qué buena noticia, no lo puedo creer Ay, bueno, hablamos después, chao Ay, no puedo creer, se divorció, se divorció Ana Julia Ay, por fin Bueno, ya, ya, ya va Concéntrate un minuto, Valeria Y, bueno, empieza a pensar cómo vas a hacer que Reinaldo te lo diga Bueno, que te lo diga él solito Pero, ¿cómo haces? Ay, Dios mío, se divorció ¡Qué bueno! Bueno, ya mi tío debe estar por llegar ya Es que tenemos una reunión con Claudia Vamos a decidir el futuro de la clínica Claro, por lo de tu papá, ¿no? Exactamente, sí Yo creo que a partir de hoy, bueno, muchas cosas van a cambiar en esta clínica Igual los detalles los tendré al terminar la reunión Y yo te voy a mantener informada, ¿sí? No, Reinaldo, no estás obligado a hacer eso, para nada No, no, es que no es ninguna obligación Tú eres parte de esta clínica, ¿no? Obviamente esos cambios también te van a afectar Sí Bueno, yo me voy Y acuérdate de lo del cine Estamos pendientes Estamos pendientes ¿Y cuáles serán esos cambios? Sí, dime, Valeria Mi amor ¿Dónde estás? En la clínica, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Le pasó algo a la niña? No, 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 mi vida La niña está perfectamente bien Bueno, yo me imagino que tú estás ocupado, ¿no? Pero lo que quería saber es si puedes pasar esta noche un ratito por la casa ¿Esta noche? Sí, bueno, es que quiero conversar algunas cositas contigo Bueno, pero si está muy urgente, me puedes decir, yo te escucho No, no, mi vida, yo prefiero que sea aquí personalmente Bueno, pero no te preocupes, pero no te preocupes que no hay apuro A la hora que tú puedas, cuando tú termines, yo sé que tú estás ocupado Sí, yo te espero aquí Está bien, está bien, apenas termines, pues yo paso por allá Ok, bueno, mi amor Un besito, mi rey Chao Ay, Valeria, esta va a ser tu noche, así que ponte creativa A ver, a ver, qué voy, qué lindo Ay, ya sé Así que esta es la clínica del señor Gabaldón Sí, señor Yo ahorita tengo una reunión con toda la familia en la sala de junio Buenas tardes ¿Cómo estás? Yo quiero estar aquí en el final de la sala de afuera No, 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 no Tú me vas a acompañar porque tú viniste conmigo Y como tú viniste conmigo, tú te vas a quedar conmigo, ¿sí? Así que vámonos Vente, por aquí ¿Una reunión? Sí, Reinaldo me lo acaba de decir Pues no sabía nada, hermana, me estoy desayunando ¿Aló? Sí, dime, Migdalia ¿Y tú estás segura que yo estoy convocada para esa reunión? Ok, voy para allá Chao ¿Qué? Sí, bueno, tengo la reunión Bueno ¿Te vas a quedar aquí? Sí Bueno, ponte Te espero aquí Sí, quédate aquí Ponte cómoda Bueno, si no estoy, es que me fui Que llegó mi paciente, ¿ok? Dale, pues Me voy a mi esposa Ok Bueno, ¿cómo está? Buenas tardes, Migdalia Buenas tardes Migdalia, ¿cómo está? Lamentablemente, ni tan bien ni tan feliz como usted La están esperando Migdalia Migdalia, el señor me está acompañando Yo le voy a agradecer que sea lo suficientemente amable Por favor Espérame por aquí, ¿sí? Sí, sí ¿Están todos ya en la reunión? Solo falta la consultora jurídica y usted No está bien Permiso Sí Anda, anda ¿Agua, café o jugo? Una fría prefiero Migdalia, estoy aquí Me están esperando ¿Y eso, Roca? ¿Tú por aquí? Bueno, la verdad es que yo tampoco esperaba verme por aquí Bueno, permiso Migdalia, voy a entrar ¿Ariana? Sí, soy yo Mira, Ariana, estoy en la oficina de mi hermana Cualquier cosa, si llega el paciente me avisa, ¿ok? Sí Gracias Ay, Maruja, Maruja Se le quedó el celular Bueno Bueno, solo falta Maruja Ya debe estar por llegar, ¿no? Buenas, buenas Disculpen la tardanza Pero Florio tiene que encararme en la reunión Tranquila, tranquila, tranquila Aquí te estábamos esperando Ven, síndete por aquí Anda Gracias Bienvenida, Maruja ¿Tú ya conoces a Claudia? No Mucho gusto Maruja Briseña Mucho gusto, Claudia Gracias Bueno, tío, ya Estamos todos, ya Bueno, esto es perfecto Entonces Te citamos aquí, Claudia Porque la familia en pleno Decidió renunciar al patrimonio Que representa la clínica Para cedértela íntegramente Bueno, en retribución Por lo que Cayo le hizo a tus padres, pues ¿Cómo? ¿Eso? ¿Eso que está allí? ¿Sí? Sí, Claudia Tómalo como un intento De resarcirte Por, bueno Por todo el daño Que les ocasionó Nuestro padre a tu familia ¿Sí? Es que no comprenda Y más que eso Que acepte nuestra más sincera disculpa Regreso en un momento Si le provoca café Por allá atrás está la cafetera Permiso No, no, no No quiero café Muchas gracias Simpática ¿Cuántas veces habrás planeado mi muerte desde aquí, Gabaldón? Gracias ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sí? De descarga Ya no No, no, no Quiero ir Tan solo ahora quisiera para mí Alguien que siempre quisiera estar aquí Tan solo ahora le regalo mi sonrisa Tan solo ahora tu tiempo va deprisa Y quiero para ti que seas feliz sin mí Que yo por ti tan solo escribo